Bueno, ya hemos hablado del aporte cultural, político y económico de los hispanos, pero ahora tocaremos el tópico de la salud. Y es que en Estados Unidos, los hispanos somos uno de los grupos étnicos con mayor propensidad a padecer de ciertos problemas de salud. Es por ello que hemos invitado a la doctora Idalia González, directora médica del Plan de Seguro Estatal Pitch Straight. Bienvenida, doctora. Bienvenida, muchas gracias. Cuénteme, doctora, los latinos somos una población bastante joven en Estados Unidos, pero estamos entre los grupos de riesgo de ciertas enfermedades y estamos viéndolos en jóvenes. ¿Cuáles son los problemas que está teniendo la población hispana de salud que vive en Estados Unidos? Una de las cosas más importantes que los latinos estamos viendo es que tenemos problemas de la diabetes, la diabetes tipo 2 en los niños y adolescentes. La diabetes tipo 2 desafortunadamente trae muchos problemas, como problemas del corazón prematuro, problemas de los riñones, que tiende a tener problemas con los ojos, la visión, igual que mala circulación en las piernas que puede traer amputaciones y problemas en los riñones que vemos personas terminan en diálisis, en adición de que la alta presión te afecta al corazón, te puede causar derrame cerebral prematuro y el riesgo es que vamos a tener una comunidad de niños que cuando sean adultos van a vivir menos que sus padres y abuelos. Exactamente, entonces estamos viendo problemas de diabetes y también depresión alta en los niños menores. Eso es increíble porque siempre esas dos enfermedades se asocian con las personas cuando ya son mayores, no tan jóvenes. ¿Y qué podemos hacer nosotros como padres para que estar vigilantes y que nuestros hijos no caigan en eso y aumenten de peso, etcétera? Lo más importante es mantener un peso saludable y eso empieza desde que el niño nace. Una de las cosas más importantes que de hacer es si puedes darle pecho al niño cuando nacen los bebés, el niño que se amamante y se da pecho tiene menos riesgo de desarrollar obesidad cuando sea más grande. En adición de que también al dar pecho ayuda también a los niños en la escuela, salen mejor en los exámenes, se ha visto que los niños que se crían con leche materna tiene mejor exámenes de coeficiente intelectual. Sí, sí, que los niños que se les da fórmula. En adición a eso, la actividad física es muy importante todos los días. Yo sé que a los niños les gusta estar con los juegos de video y la computadora, pero es muy importante salir a jugar afuera cuando se puede o ir a un centro de recreación donde puedan hacer ejercicio diario, no tomar tantas bebidas carbonatadas o los jugos, tratar de no tomar las calorías, tomar más agua que tomar tanta soda y jugo, comerse las frutas frescas, las verduras frescas, comer fresco, no comer tanto comida procesada y comida rápida. Con los padres trabajando es difícil, por lo que no tienen mucho tiempo de cocinar en la casa y a veces comemos, compramos comida rápida en la calle y es muy importante tratar de al menos hacer una comida en la casa saludable. Eso es súper, súper importante, pero yo creo, doctora, que con esos consejos que nos ha dado, que son tan simples, pero que sí son efectivos, salir a un parque en vez de planificar una comida, sino que salir a hacer actividades físicas cambia mucho todo. Le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros, doctora. Muchas gracias. Regresamos en breve con la esperada entrevista a los chicos de Ciencio. Tras la pausa.